380 metros que faltan ¿De dónde llegan? Llegan, allá, allá, allá Pero ya ando por la terminación de... ¿Dónde está? Es enganchada arriba ¿Cuál cómo está aquí? ¿Cuál cómo está aquí? ¿Cuál cómo está? ¿Está ocurriendo qué han hecho aquí? Eso se comenzó, estas son obras que vienen desde el 1916 al 2000 Lo que vamos a hacer es que le vamos a ver Lo que empezamos inmediatamente Danilo, ponte para nosotros Danilo, ponte para nosotros Danilo, ponte para nosotros Danilo, ponte para nosotros Es por ustedes, ¿oyó? Mami, Dios Tancamos inmediatamente, mañana Mañana mismo estamos dándolo Mami Danilo, Danilo, Danilo Danilo